Feliz Viernes para todos desde el municipio de Mashcanú. Vinimos hoy a participar en la limpieza de un cenote que se llama Chak Shik. Acá hay muchísima gente joven que además vino a aprender y gente grande también. Acompanemos. Estamos acá arriba en la cueva y acá está el equipo de trabajo que desde las 9 de la mañana estuvo chambeando. ¿Qué encontraron? Bueno, encontramos en primer lugar una cueva muy bonita que se ha vuelto como el lugar de recreo de los jóvenes locales. Y todo está muy bien. El único problema es que dejan sus desperdicios, dejan sus envases. Entonces esto hace que cuando pasa el tiempo, pues se reúnen, se contamina la cueva. Afortunadamente, bajo la dirección de Kai Vilches, trabajamos para limpiar toda la cueva. Hicimos un trabajo bastante exhaustivo y de esta manera, pues esperemos que la cueva tenga salud durante un tiempo. Falta ir a las escuelas también a dar educación ambiental. Y nos ofrecemos nosotros el grupo AHAO para tal objetivo. Muchas gracias. Vieron que los chicos en realidad entienden más con los grandes. No sé qué opinan ustedes. Así es. ¿Les parece que podemos cambiar un poco el mundo con los chavos? Así es. Yo creo que es muy importante ir de una vez a las escuelas primarias y secundarias para dar esta educación ambiental. Y ojalá se nos tome en cuenta para tal objetivo. Muchas gracias por su labor, chicos. Gracias. Adiós. 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 Mashcanú, como toda la tierra de Yucatán, es un lugar precioso. Y está lleno de sitios maravillosos como cuevas, grutas y cenotes. Cuidémoslo entre todos. Gracias. Claro. Gracias.